Gran porcentaje de las escuelas en la provincia de Cuclé tienen deficiencias en sus infraestructuras o en su estructura administrativa. Algunas ya tienen proyectos, otras no han sido tomadas en cuenta, pero existen algunas con trabajos a medias, lo que impide el desarrollo de las actividades escolares con normalidad, alargando el tiempo de la esperanza de maestros, estudiantes y padres de familia. En esta condición está la Escuela Manuel Jaén de Tucué en Tuabré de Penonomé, que desde el 2018 se encuentra a la espera de la culminación de sus nuevos salones, ya que la idea era eliminar los salones ranchos. Como en esta comunidad no hay suministro eléctrico, el centro educativo requiere de la instalación de paneles solares, puesto que hasta el momento los padres han invertido en plantas eléctricas a base de combustible. Sin embargo, solo pueden usarse en casos necesarios y en días oscuros o calurosos, los estudiantes deben acoplarse a estas condiciones. Son 223 niños y jóvenes de muchas comunidades del norte los que asisten a recibir sus clases desde preescolar hasta sexto año. Cuentan con el bachiller en turismo. Este centro educativo recientemente cumplió 113 años de haberse fundado. La directora de este centro, Mariel Busto, comentó que con mucho esfuerzo han levantado la escuela y han fomentado en los estudiantes la creación de huertos, cría de animales de engorde y de gallinas ponedoras, y de todo tipo de actividades formativas y de consumo, ya que es una escuela autosostenible, que incluso tiene programas de reciclaje, por lo que lamenta que los trabajos que se realizaban estén paralizados y que ya los padres están cansados de esperar. Escuchemos. Nosotros aquí es una escuela donde, dicen mis compañeros, que todos somos maestros de agricultura, de educación física, porque prácticamente, a pesar de que tenemos 223 estudiantes, no contamos con un maestro de agropecuaria, pero hacemos lo humanamente posible para que todo lo que es la parte agrícola se dé para poder tener los comedores autosostenibles y que los estudiantes puedan también aprovecharlos y llevarlos a los hogares para hacer lo que es la parte de los huertos caseros. Esto es algo que nosotros todos los años clamamos al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación sabe la necesidad de un trabajador manual. Cada año nosotros tenemos aumento de matrícula, y el aumentar la matrícula aumenta muchas necesidades en lo que es la parte de la salud. Y le decimos al Ministerio de Educación, y eso prácticamente no nos dan respuesta con un trabajador manual. Ahorita la escuela no tiene ningún trabajador manual. Las labores de limpieza las hacen los estudiantes con los docentes, y eso para nosotros, y más como administradores del centro, es triste de ver que nuestros estudiantes tienen que aprender, pero tampoco podemos abusar de estos muchachos que vienen de áreas de difícil acceso, y puedan entonces desarrollar sus aprendizajes, y luego que ellos desarrollen sus aprendizajes, ponerlos a trapear y a barrer. Yo pienso que el Ministerio de Educación tiene que tomar estas áreas de acá, de la parte norte, y saber que estos muchachos también necesitan, y estas escuelas, que se tomen en cuenta para todas las necesidades que tenemos en estos centros educativos. Porque con respecto al trabajador manual, ya llevamos años de estarlo pidiendo, y a estas alturas, con una matrícula tan elevada, nosotros no lo podemos lograr, no lo hemos podido lograr. Cuando terminen este proyecto, donde la batería sanitaria es enorme, ¿cómo nosotros vamos a hacer para poder darle mantenimiento a este centro educativo, que tiene más de cinco pabellones, y todas las áreas tienen batería sanitaria? Entonces, pues yo como administradora hago un llamado al Ministerio de Educación, que se acuerde que estos muchachos también necesitan del apoyo. La profesora Busto indicó que se han mantenido visitando el Ministerio de Educación, no solo en Cocles, sino en la capital, buscando una solución, y que aunque se siente cansada de tanta espera, seguirá luchando para que la empresa constructora de las Américas S.A. termine, y además, no deje perder los materiales que han dejado por toda la escuela, incluso que conocen de otros centros educativos en los que ya se completaron las obras, por lo que no saben por qué en la Manuel Jaén no. También nos comenta otras necesidades que tiene la escuela y muchas de sus preocupaciones. Bueno, este proyecto, iniciado en el 2018, que todavía no se ha terminado, todavía tenemos lo que es la terminación de los salones, en la cual le faltan lo que son las puestas de la colocación de las puertas, de las ventanas, y la terminación de lo que es los baños y todo lo que respecta a plomería. Sí, la parte de la electricidad, que es la más importante, ya que últimamente el costo de los padres de familia para lo que es la utilización de las plantas, los lleva a ellos a que es una necesidad grande que tenemos que es, que se coloquen los paneles solar que se tienen por parte del proyecto de inversión, y que todavía no se ha terminado. Ya en una reunión de directiva y consejo de padres de familia, ya están cansados de esperar ya por más de cinco años, viendo las necesidades que tiene nuestro centro y que el Ministerio de Educación, pues no ha tomado esa parte de que ellos puedan terminar lo más pronto posible, y contamos, tenemos muchas debilidades que nos llevan a nosotros a que tengamos muchas, muchas, como le digo, contratiempos, que estos proyectos no lo hayan terminado, y vamos entonces con respecto a tomar algunas acciones para que este proyecto puedan mirar hacia acá y ver que los estudiantes de las áreas rurales también necesitan del Ministerio de Educación para poder terminar lo más pronto posible. Esther Flores, madre de familia, mencionó que realmente ha sido una lucha larga de cinco años para que sus hijos reciban una educación digna, ya que tristemente los trabajadores asisten de forma irregular, ya que dicen que la empresa no les ha pagado, puesto que el Ministerio de Educación tampoco les ha depositado los fondos. A continuación, lo que dijo. Desde hace ya cinco años, estamos, esto, venimos con esta lucha, esto, hay días que vienen, hacen los trabajos, se van, no hay material, y ya prácticamente ya estamos cansados de estar en esto, que nada más hoy, mañana y pasado y no terminan. Y gracias a la directora que ha hecho todo el esfuerzo humano de ir y decir para que nos vengan a terminar la escuela, esto han venido, pero ya se nos ha agotado la paciencia, porque, verdad, son cinco años y no vemos la terminación. Y queremos, pues, que ya termine nuestra escuela para que los estudiantes estén bien, ya no tengamos el problema de andar, que no vayas para allá, no te metas para acá, porque hay muchas cosas que todavía no se han terminado. Ya es una escuela, un primer ciclo y secundario completo, porque hay hasta sexto año, esto, de todas las comunidades vienen jóvenes, muchachos, para estudiar aquí a nuestra comunidad. Niños de muchas comunidades no solo se educan aquí, sino que encuentran un lugar cómodo en donde compartir unos entre otros, pero deben realizar sacrificios para poder llegar. A continuación, escuchemos el relato de dos jóvenes de octavo grado, quienes con ánimo asisten día a día a este centro. Conozcamos primero a Caterin Ceballos, de Luracito. A las cuatro. A las cuatro de la mañana. Te arreglas, agarras tus cosas y... Me vengo para la escuela. ¿Tienes cuánto tiempo tienes que caminar o venir hasta acá? Dos horas. Dos horas. Ajá. ¿A caballo? ¿Y cómo es en este tramo? ¿Al río o qué? Paso río, sí. ¿Cuánto? Dos. ¿Y quieres mucha gana de tu vida? Sí. ¿Quieres salir adelante? Ajá. ¿Qué te gustaría ser? Profesora. ¿Y vas en octavo, me dijiste? Ajá. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Qué materia es la que más te gusta? Matemática. ¿Acompaña? Sí, mi papá. Mi compañía. ¿Cuando llueve, cómo hacen? Ellos me vienen a buscar. ¿Hasta acá? Ah, no, por allá, por mis tres caminos, cuando yo sí. ¿Y cuándo los ríos crecen? Nosotros pasamos a caballo, a veces, o a pie. ¿Pero cuándo está creciendo, no? No. ¿Ya está entonces consensuizado de eso? Porque si los ríos crecen, no tienen que cruzar y todo eso. No. También les presentamos el relato de Katherine de Buenavista de Tulu. Bueno, como yo me quedo donde mi abuela, solo viajamos los viernes donde mi mamá. Desde allá, cuando venimos los viernes nos paramos a las tres y salimos como a las cuatro, cinco, ya para las cinco. Y acá a la escuela llegamos como a las siete. O sea, ven y salí a las seis y media para acá para la escuela. A mí no me querían echar a la escuela, pero yo les dije a mi mamá que sí, sí que ya vengan a echar. A mí más me gusta la pintura, que estudio. A pesar que los trabajos no han sido terminados, la dedicación de los docentes los ha llevado a adaptar los espacios por sus niños. Desde láminas, limpieza en general, hasta clases didácticas y muchos valores es lo que sobra en esta escuela. Pero sin el apoyo de las autoridades, la estrella de la educación no podrá brillar nunca en tu cue. Para mi favorita, D'Angela de León. D'Angela de León